¿Qué tal el barrio? El barrio es bueno, muy, muy bueno. A comparación con el que estábamos antes, esto es otra cosa. El No Barrio. Estábamos en el No Barrio. No Barrio. Es que... Muchas subidas y bajadas. No, eso. Ya no podías caminar. Es que aquello es más barrio, me parece, porque siempre veo las mismas caras. No es como aquí, aquí, cambia. Hay muy poca gente repetida que pasa. Pero en aquel barrio, para salvar, están siempre los mismos. Es otra gente. Si salís a la terraza, mirás, están siempre los mismos. Aparte, tenemos todos los comercios cerca. Que para nosotros, que tenemos cierta edad, ya es mucho. Y era difícil. ¿Qué tal? Es muy tranquilo. Muy tranquilo. Habría que hacer algunos arreglitos, pero... O arreglar la entrada, se va un poco mal. Eso está en el proyecto. Claro. Sí, claro. Sí, claro. Los arquitectos están en el proyecto, pero no les dan el permiso todavía. Hoy es patrimonio nacional esto, y no lo pueden tocar. Y es para mejorar, no sé por qué, si niegan a dar el permiso. ¿Y la casa? ¿Qué tal la casa? Pues, nosotros estamos encantados. Tenemos un dormitorio, pero para nosotros dos, ¿para qué queremos más? Y ya está, lo vas, pues. El baño, todo bien. Comedor, el baño, el lavabo. Aparte, todo nuevo va a estrenar, ¿eh? Lo estrenamos... Fuimos los primeros que entramos nosotros aquí en ese edificio. ¿Hace cuánto tiempo? Dos años va a ser en febrero. Los primeros, no había nadie. Si, bueno, cuando entramos, estamos los pintores todavía, caminando ahí, sí. Pero son buenos vecinos. Este primer piso, son gente de aquí. Pero nosotros vivimos acá adentro. Cerramos la puerta y... No, entre la sangre y cerramos la puerta, no nos vivimos. No, 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 no. Conocemos un poco vecinos. De acá al lado a la chica Nora. O a Bernardo de acá al lado. Pero... No, pero son buena gente. Son buena gente. Ahí está el club de ciclistas, acá en el centro de... de San Andrés. Pero... Yo quería ver los cursos que hay. Sí, yo quiero hacer algo porque si no... Yo soy muy activa. Yo no, pero si se hace financierla, gracias. Él no. 吃a bien. Así está.